Bueno, la cuestión de la inmigración tiene un primer punto sangrante, que es el no respeto de los derechos humanos por parte de muchos países de Europa. Por ejemplo, el nuestro, donde todavía existen esos centros de detención, desde mi punto de vista, ilegal, que son los CIEs. Deberíamos empezar por ahí, por cerrarlo y dar un buen ejemplo. Tenemos a muchísima gente que está saliendo de África, porque África está prácticamente toda en guerra, todo el continente está en guerra. Y las armas son armas, en muchos casos, europeas. Por tanto, la hipocresía de Europa que está negociando, está comerciando y está ayudando a regímenes dictatoriales, a regímenes corruptos, para poder extraer de allí un beneficio económico claro, tiene que cambiar. No podemos hacer una ayuda al desarrollo, que en realidad lo que es, es un mero parche para cubrirnos nuestra pátina de caritativos y de solidarios. Cuando en realidad estamos participando en la muerte y en la desgracia de muchísimos seres, que luego, con los que pueden, los más preparados, los más fuertes, los de mayor poder económico, que son esos, intentan escapar y venir hacia nuestras franjeras. Gracias por ver el video.